Venga, 58 más 24, no, 25, me gusta más el 5. Venga, ¿qué tengo que hacer? Venga, ¿qué hago? ¿Qué estás haciendo? ¿Sumar? ¿Cómo se suma? Venga, tiene 8. Repite conmigo. Pon las manos. Tiene 8. ¿Ves? Que se me van las manos a mí también. 8 y suma 5. Vamos a contar hasta 5. 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces, 8 más 5, ¿cuánto es? ¿Cómo? Dilo. ¿Habla? 8 más 5, ¿cuánto es? Lo acabamos de hacer. 13. Pero dilo en voz alta, 13. Bien. 13. Entonces, pongo aquí un 3 y me llevo 1, ¿vale? Ya pongo aquí. Y ahora, 5 más 2, ¿cuánto es? 5 más 2. 7. ¿Y una que te lleva? Bien. Venga, otra. 64 más 27. Venga, ¿qué tenemos que hacer? 4 más ¿cuánto? No, eso es resta. Tienes que sumar. No, no te puede dar 14. 4 más 7. O más fácil, 7 más 4. Tienes 7. ¿Vale? Y ahora suma 4. 8, 9, 10 y 11. ¿Vale? 11. Y me llevo 1. Ahora, 6 más 2, ¿cuánto es? 6 más 1 que me llevo, 9. Bien. Venga, otra. Y las que te quedan. Hasta que yo no lo vea, que lo sabes hacer, no vamos a parar. Vamos a ver, 55 más 36. Venga, ¿qué tenemos que sumar? Es más fácil empezar con el más grande. 6 más 5. Venga, 6 más 5, ¿cuánto es? ¿Dónde vas? Te has pasado. 6 más 5. Tienes 6. Y ahora tienes que contar 5. Cuenta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuánto es? 11. Porque ya te has pasado del 10. ¿Cómo? Claro. Te has pasado del 10. Otra vez. Poner 6. Y ahora cuenta 5 más. 1, venga. 1, 2, 3, 4, 5. Ya nos hemos pasado del 10. ¿Cuánto nos hemos pasado del 10? 1. 10 más 1, 11. Otra vez. 6. Y ahora vamos a contar 5, pero con los números. 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Lo ves? Te he contado 5, no lo ves. ¿Seguro? Otra vez. 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Vale? 11. Y me llevo 1. Y ahora 5 más 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 5 más 3. 5, 6, 7, 9, 10. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? A ver. 5. Y ahora suma 3. 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y una que me llevo? 9. 9. Otra. 6, 7, 9. 6, 9. 5, 9, 10 y 11. 5, 7, 10 y 11. 5, 7, 10 y 11. 7, 8, 10 y 11. Venga. Tienes que sumar 6 y 7. Coge 7. Y ahora tienes que poner 6 más. Te has pasado Tienes que contar 6 más ¿Vale? Tienes 7 Vamos a contar 6 más Pero hasta 6 De 1 hasta 6 ¿Vale? 1 2 3 4 5 Y 6 ¿Cuánto es? No 13 Te has pasado del 10 Si te pasas del 10 Ya tienes las dos manos ocupadas Ya tienes 10 Tienes que quitar una mano Porque te hace falta No tenemos más manos Y tuviéramos más manos 16 17 10 11 12 Y 13 Otra vez 7 más 6 Tienes 7 Y ahora cuenta 6 más 1 2 3 Ya hemos pasado de 10 ¿Vale? Y nos quedan por contar 4 5 Y 6 Ya hemos pasado de 10 Y 10 más 3 ¿Cuánto es? 13 Otra vez Otra vez Pero ahora contando desde el 7 para adelante A ver si eres capaz de llevar los números con la cabeza ¡Ah! Ay que malo estoy 7 Ahora tenemos que contar 6 Más de 7 6 más 8 9 10 11 12 Y 13 ¿Lo veo o no? Si hemos contado 6 más Otra vez 7 8 9 10 11 12 Y 13 ¿Ves que hemos contado 6 más? ¿Cómo lo ves más fácil? ¿Contando 7 8 9 10 O 1 2 3 ¿Mmm? O sea 7 8 9 10 11 12 Y 13 Vale Entonces esto es 13 13 Y me llevo 1 ¿Vale? Y ahora esto ¿Cuánto es? Más una que me llevo 8 Otra Esta es la definitiva ya ¿Eh? Con esta ya Tiene que saber bien La tienes que hacer tú sola 37 Más 25 Venga Todo para ti Dime lo que tienes que hacer ¿Cuánto es? Te has pasado ya Otra vez 7 Y ahora cuentas 5 Y ahora cuentas 5 más 1 2 3 Ya hemos llegado a 10 Hemos llegado a 10 Tenemos que coger otra mano Y 5 Entonces ¿Cuánto es? Si hemos pasado de 10 Y tenemos 2 más ¿Cuánto es? 12 Otra vez 7 Y ahora contamos 5 1 2 3 4 Y 5 ¿Cuánto es? 12 7 Y 5 12 Me llevo 1 Y ahora 3 3 y 2 No 3 y 2 ¿Cuánto es? ¿Y una que te lleva? Otra 48 Más 20 25 Venga Ahora tenemos que hacer 8 más 5 Hazlo tú ¿Qué te pasa? Es que tienes que sumar 5 5 Tú tienes 8 Y tienes que sumar 5 más 8 Tienes 8 Y ahora suma 5 más ¿Usted qué número es? Pero como te has pasado de 10 13 Me llevo 1 Ahora 4 más 2 ¿Cuánto es? No 4 más 2 Otra Hasta que no aprenda No paramos 66 Más 27 A ver Tienes que sumar 7 más 6 Hazlo tú Hazlo tú No es que si cuentas así No te vale lo del 10 Si lo hacemos así Tienes que empezar en el 7 Y tienes que empezar 1 2 3 Y así Venga Se lo inventa ¿Por qué 16? Venga Otra vez 7 más 6 7 Más 6 Más 6 Mira esa mano ¿Cuántos dedos tiene? 3 Entonces ¿Cuánto es? 13 Y te lleva 1 6 más 2 8 Y 1 6 más 2 Y 1 58 58 58 más 24 Venga Tienes que hacer Oso más 4 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuánto es? Te ha pasado de 10 Eso Y me llevo 1 Y ahora 5 más 2 ¿Cómo? Otra 37 más 25 ¿Cuánto es? ¿Cómo? Muy bien ¿Has visto Que has aprendido? ¿Te vale así o no? Te lleva 1 ¿Y cuánto da? Esto Vale Y ahora vamos a hacer Unas poquitas de rectas ¿Vale? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es?